Telearte Sociedad Anónima presenta Hiperhumor Y yo también Ricardo Spalter Y yo también Enrique Almada Y yo también Eduardo D'Angelo Digo, ¿y yo cuándo? Noemí Alán Perugo Carámbula Permiso Andrés Redondo Te disculpe Julio Frade Amalia González Pelusa Vera Divino Vivas Y la presentación especial del Topo Gillo Tiene la gente a alegrar Viva el humor que hay en su corazón Ya comienza Hiperhumor Es la risa hecha color Viva y disfrute sin indivisión Beba la copa de nuestra ilusión Termina suelta su porialidad Y el buen humor volará en libertad Ya comienza Hiperhumor Es la risa hecha color Ya comienza Hiperhumor Marta Sí, sí Joaquín, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero decir algo, mira Sí Decime, tu marido Sí ¿Tiene seguro de vida? Ay, pero claro, por supuesto Bueno, ¿podés pasar a cobrarlo entonces? ¡No se puede pasar a cobrarlo! ¡Hiperhumor! ¿Qué es ese ruido? ¿Quién está molestando con ese ruido? Berugo, beruguito Estoy componiendo una música para vos No, 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 no Vos no estás componiendo ninguna música Vos lo que estás haciendo es machacar una guitarra ¿Machacar yo? Sí ¿Pero qué decís? Solo estoy buscando el tema musical Aquí, 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 aquí tengo Calla, 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 calla ¿Qué te parece? A ver La, la, la docs, la, 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 la edad Veruguito, no está mal, ¿eh? ¿No? Puede ser, con algunas correcciones aquí y allá, que salga una linda melodía, puede ser, ¿no? Claro, ¿cómo no va a poder ser si ya ganó el Oscar la melodía esa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que es? Eso se llama, Solo te he llamado para decirte que te amo. ¡Eh, eh, eh! Justo el título que yo había pensado. Adivinaste. Ah, no me digas. Ah, lo adiviné. Está primero en el ranking. Acá todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha comprado los discos. Todo el mundo lo escucha, eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo en el ranking? ¿Qué? ¿Qué quieres decir que no la inventé ya ahora? Exactamente, no la inventaste vos ahora. Es increíble. Cada vez que invento una canción, descubro que ya la han inventada. Verújo, puede ser que dependa de mis orejas a espátula, radar, que captan las notas en el aire, las retienen y después salen tal cual. Sí, de repente es eso lo que pasa. De repente. Pero eso no es malo, ¿sabes por qué? Porque quiere decir que tenés orejas. Sí, 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 sí. No, no, no me refiero a orejas porque todo el mundo sabe que tenés orejas, se nota. No, que tenés oído musical. Sí, modestamente. Y no lo digo para agrandarme, pero qué dulce que soy, ¿eh? Tengo oído musical extraordinario. ¿Ah, sí? Sí, sí. Además, te confío un secreto. Acércate. ¿Sabes que me he presentado para participar en el concurso de nuevos talentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y te aceptaron? No sé. ¿Cómo lo sabes? No sé. Han dicho, pero ese es una guitarra con dos orejas. Y yo he contestado, no. Yo soy un ratón que toca la guitarra. Y ellos han dicho, inventan todos los horrores posibles para hacer videoclips. Ya es algo, ¿no? Me han calificado de videoclip. Un momentito. ¿Es una mala palabra? No, para nada. Al contrario, no, no, está bien. ¿Sabes lo que podemos hacer? Vamos a hablar con el maquillador del canal. Sí. Para que te busque un nuevo look. Un nuevo look. Un look artístico. Artístico. ¿Te parece bien? Sí, sí. Así, porque si te vas a presentar en el concurso de nuevos talentos, tenés que tener un buen look. Sí. Escuchame, ¿sabes qué hacemos? Mirá, mientras tanto, mientras vos hablas con el maquillador, seguimos viendo hiperhumor. ¿Qué te parece? ¿Por qué te reís? Sería en hiperhumor, ¿no? Y sí, pues, si todavía no siguió. Bueno, como en esta parte no vas a estar tú, seguro que va a salir más chistoso. Buen chistecito es mi papel. ¡Pip! Hiperhumor. ¡Pip! ¡Pip! ¡Hiperhumor! ¡Pip! Lo dije yo primero. Lo dije yo primero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hiperhumor! Y este, yo estaba pensando, ¿se acuerda usted, doctor, cuando empezamos el tratamiento que yo me costaba todo, caminar, desplazarme, todo, así, ¿verdad? Usted me mandaba que caminar hasta la esquina, a mí me costaba una barbaridad y no caminaba. Pero, en fin, vamos, ¿no? Progresando. Claro, también. Usted, usted tiene que olvidarse que hace cinco años que estamos con este tratamiento. No, yo reconozco que estoy mejorando bastante, eso no se lo voy a discutir, ¿no? Estoy mejorando. Ya es la hora. ¿Te dice? Sí. Bueno, pero no se olvide que mañana tenemos otra sesión más, ¿eh? ¿Y me puedo ir? ¿No me chasquea los dedos un poquito? Bueno. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Voy a ver si... Bueno, mire, patrón. Ya robé todo. Callate la boca. Y la tengo acá, la mosca. Escuchen. Ahí está. ¿Para qué tienes esa? Tú... Hace rato que hemos hecho este robo. Sácate eso. ¿Ya terminamos? Claro. Solamente se me ocurre a mí robar con una francesa y un imbécil. Ojo con lo que se dice, que yo soy hijo del granga. Ahí afuera está el policía. Tenemos que escaparnos, pero ese policía me tiene nervioso. ¿Ese polizonte? Sí, no sé cómo haremos para escaparnos sin que él nos vea. Creo que la mejor solución sería matarlo. No, hasta a mí me da la capacidad para darme cuenta que ¡pum! y viene toda la... Eso es. Mucho ruido, mucho ruido. No hay que hacerlo silenciosamente. Un momento. Tengo una idea. ¿Qué idea tienes? Que su sed vaya ahí a la baranda y le haga unas caídas de ojo y el loco queda por acá trufete. Por primera vez tienes una buena idea. Escúchame. No, 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 no. Ustedes me están tomando a mí el pelo. No, ¿qué pelo? No, no, no. Mientras yo me voy a hablar con el señor, ustedes dos se toman el raje y me dejan a mí sola. ¡Escúchame! Acércate a él. Hazle una sonrisa, una mirada de ojos. Sí, la mirada no se la va a hacer con la nariz. ¡Cállate! Buen día, caballero. Señor. Hola. ¿Y? 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 No me da ni bolilla. Escúchame, ¿por qué no te sacas algo? Muéstrate un poco más. Me saco el pañuelito. Eso. Eso mismo. Algo más sugerente. Ahora sin pañuelito. Caballero. Este es bobo como un perro de odía. Cállate. ¿Por qué no te saques un poco el tapado, quizás? ¡Oh, me saco la capita! Muy buena idea. Ahora sin capita, caballero. La capita. La capita. Pagan la capita, van a tener que esperar hasta después de la tandita. ¿No lo han visto allí yo? Estoy ansioso por verlo con el nuevo look ese que le iba a hacer el maquillador. Claro, porque ¿se acuerdan que se quiere presentar al concurso ese de nuevos talentos? Pero no lo encuentro por ningún lado. ¿Y esto qué? Pero siempre antes hago los deberes. Esto me parece que tiene mucho que ver con Gillo. Gracias, Neruguito. No, no, por nada, Gillo, por nada. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Me dedico al arte culinario. Hablando con el debido respeto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es? ¿Un hobby? No, una albóndiga. No, ya sé, Gillo, que son albóndigas. Pero digo, si hacer albóndigas es un hobby. No, no, no conozco a ese señor. Las preparo para mí. Gillo, que vas a volver loco vos, ¿eh? Decime, ¿se puede saber por qué estás preparando albóndigas y no te estás preparando para el concurso de nuevos talentos? Eh, ¿sabes, Berugo? ¿Qué? Me temo que tendré que abandonar el concurso. ¿Cómo? No te entiendo. Ya te explico. ¿Qué? Sácame, por favor, esa especie de turbante marciano. Pero, despacito, ¿eh? Sí, está bien. Despacito, despacito, que ya he tenido bastantes problemas por hoy. Bueno, a ver. A ver. ¿Qué es esto, Gillo? Gillo, tus orejas. ¿Ves? ¡Qué desastre! Oh, pobre Gillo, pobre Gillo. Dilo, pobre Gillo, pobre Gillo. ¿Pobre Gillo? No, más dramático, por favor. ¿Ah, más dramático? ¡Pobre Gillo! ¡Qué porquería de ator! ¡Por favor! ¡Repítelo de nuevo! ¡Oh! Yo te muero... ¿Te digo cómo? ¡Oh, pobre Gillo! ¡Oh, pobre Gillo! ¡Oh, pobre Gillo! ¡Oh, pobre Gillo! ¡Pobre Gillo! Lo dije yo primero, lo dije yo primero, y mejor que tú. ¡Ah! ¡Gillo! Escuchame, Gillo. ¡Cállate, cállate! Yo sigo mi papel. ¡Ah! ¡Estoy arruinado! El maquillador ha querido hacérmela permanente en las orejas con los ruleros. Sí, lo veo. Diciéndome, diciéndome que estaba mejor así y que quería crear un nuevo look para mí. Y que en el mundo del espectáculo se tiene que encontrar el look o se está perdido. ¡Me arruinó ese pintor de brocha gorda! ¡Brocha gorda! ¡Oh! Pero digo yo, Berugo, mira, mira. ¿Me vas a hacer otra broma? No, 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 no. A ver. No, no. Yo soy un ratón, ¿no? Y claro que soy un ratón. ¿No te parece? Sí. Soy un ratón, no soy una ratoncita, digo. No, no sos, sos un ratón. ¿Está bien? Sí. ¿Sabés qué pasa? Que el look ese ahora lo usan los hombres también. Porque, mirá, ahora a veces ves hombres que se parecen a las mujeres, las mujeres se parecen a los hombres. Sosotros se mezclan, no se entiende bien. Ah, sí, sí. Sí. El hombre y la mujer decís, pero no aún entre el ratón y... ¡Y la ratoncita! ¡Neredelo, yo! ¡Neredelo! No, ¿sabés qué pasa? Que yo creo que el maquillador tiene razón. Porque entre artistas se tienen que distinguir. Por eso se necesita un look. Porque vos tenés que distinguirte. Tiene que haber diferencia entre un artista y otro, ¿no? ¿Los artistas? Sí. ¿Y a vos te parece que hay otro artista como yo? Con estos ojos azules. Mira, mira, mira. ¿Qué? Con grandes orejas lindas como las mías. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿No te parecen las alas de los angelitos? Sí, me parecen. ¿Sabés qué? Me hiciste pensar y yo creo que sí. Que hay otro artista parecido a vos. ¿Otro? Sí, a ver, pensá, pensá. Un momentito, un momentito. No sabría decirte uno tan hermoso. Sí. Bueno, Leonardo Simos. No, Gillo, ¿qué estás diciendo? Vos sabés que no lo viste bien a Leonardo. No, 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 no. Yo te digo uno que tiene los ojos celestes como vos. Tiene las orejas para arriba, ¿sí? Es un cantante famoso en el mundo entero. Sí. A ver. ¿Quién es? ¿Querés que te dé una ayudita? El nombre empieza con F. F. Fra. Fra. Frank. Frankestein. ¿Eh? Eh, eh, eh. No, Gillo, Frankestein no cantó nunca. Frank Sinatra. Ah, sí, sí. Sinatra tiene las orejas como yo. Bueno, no tanto. Pero, pero, él es de otro tiempo. ¿Y qué tiene que ver que sea de otro tiempo? Pero canta mejor que vos. No es cierto. Ahora te muestro quién es el mejor. Oh. Él, él. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Acá estoy. No te veo. No te veo. Te enojaste por antes. No, no me enojo. Fue un chistecito. Ya sé, ya sé. Bueno, voy a cantar una linda cancioncita. ¿Y mejor que Frank Sinatra la vas a cantar? Bueno, él me imita. Vamos a ver. Así que Frank Sinatra lo imita a él. Y bueno, mientras esperamos la cancioncita, seguimos viendo Hiperhumor. ¿Qué les parece? Sí. ¿Y vos creés que la modista que me recomendaste para hacerme el vestido me estilice la figura? Y mirá, no sé, rica, porque ella hace vestido, ¿no? Milagro, ¿viste? Bueno, en fin, doctor. Mi dilema es que un hombre bastante mayor que yo quiere casarse conmigo y yo realmente no sé qué hacer. ¿Usted cree que me hará feliz? Bueno, yo no lo pondría en duda, pero eso sí, creo que no muy seguido. ¿Qué tal, Capita? Me parece que debes ser sordo y ciego. Es una cosa increíble. Y tenemos que escaparnos de aquí. Y además se va a enojar al Capone. ¿Qué hay, Capone? Al Capone lo disca. Déjate de decir pruebas las que está ahí el polizonte. Por favor, ¿por qué no te sacas ese cinto, eh? ¿Y la justa cinturita? ¿Y la justa cinturita? Bien, eh, caballero. ¿Ahora vienes la justa cinturita? Está bien. Pero para la justa cinturita van a tener que esperar hasta después de la candita. Ay, nena, no sabés lo que me pasó anoche. ¿Qué te pasó? Cuando salí del colectivo y crucé la placita, me agarró un tipo. Ay, pobrecita, ¿y no pediste ayuda? No, se las arregló muy bien solo. Ah, llegué, don Guitoba. ¿A dónde estabas? ¿Eh? ¿A dónde estabas? No, me fui a la televisión, a un concurso de televisión. ¿Y sabe una cosa? Mire lo que me gané. Me gané dos medallas. Mire, me dieron, esta medalla me la dieron por idiota, mire. ¿Y esta otra? Esta otra me la dieron por la duda que pierda esta. A mí me da miedo, no, Guitoba. ¿Por qué no trabajaste algo? No, ah, don Guitoba, le mandó saludos, me encontré recién con Duplicado 3. ¿Lo conoces? Duplicado 3, que son, digamos, no son tres, son cuatro hermanos. Y también tiene unas hermanas que son dos. ¿Entiende usted? Nada. Duplicado 3, que está casado con la Hermenegilda Lavalle. ¿Se acuerda? Que todo el mundo en el barrio comenta porque ella vive con tres. No, además que tengo una idea de lo que es la familia. Le mando un saludo. Yo le voy a mostrar a mi novia el regalito que me hizo a mí. ¿Cómo andás del rollo? ¿No querés que te cargue la máquina? Sí, me mueve. Mire, me regalarán estas dos medallas. Ay, pero qué lindas, murmullos, las medallas. Bueno, sí, yo se las voy a regalar a usted. Ahora, lo que pasa, ¿dónde podemos poner la medalla? No, 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 no. Le voy a dar regalitos, se las voy a regalar a ella porque ella es mi novia y quiero hacer un regalo a la muchacha. ¿Qué le vas a regalar? Yo le voy a regalar las dos medallitas que me hallaron. Se las quiero regalar. Usted se las lleva, ¿verdad? ¡Eso es idiota! ¿Eh? ¿Dónde le vas a colocar? ¡Eso es cartón! No, la han quitado, pero a ella le gusta, le va a quedar bien. Ah, ¿no tiene lugar donde pincharla? Pero está... No, no, no. A mí ya se me cae. No, no. Yo le voy a poner una medalla. La verdad está para vos, que a vos te... Lo siento, no se las regalo porque no sé dónde ponerle la medalla. No hay lugar. ¿A vos te parece? A mí me parece que puede haber lugar. Yo por ahora la dejo acá. Impresionante, mirá lo que estoy leyendo acá. Es brutal, ¿eh? Un ternero con tres cabezas. Hasta los animales sufren la inflación, ¿eh? Realmente... Ah, me olvidaba decirte una cosa, querido. Allá afuera hay un señor con una bolsa que está pidiendo algo para el asilo de ancianos. ¿Qué le podemos dar? Vos, metete adentro. ¡Machista! ¡Machista! No la trata así, ya... Ah, ¿cómo da, doña Hércules? ¿Cómo anda? De allá de la calle se oía machista. ¿La tiene nominada usted? Esta de mi vida la voy a matar. Ah, mire. ¿Qué pasó? Me dieron un caramelo frutilla, mire cómo dejo el pucho. ¿Cómo anda, doña Hércules? Eh, acá andamos, hermano, tirando en la humedad. Eh, sí, está brava la cosa. Está brava, sí. No hay que llover, no hay que llover, no hay que llover, no hay que llover, que no hace frío. Tiene razón, sí, señor. ¿Su señora cómo anda? Ah, loca con el Juanete, la vieja. ¿Sufre de los Juanetes? No, no, sufre nada, con el nieto, Juanete, más chiquita. ¿Juanete le pusieron? No, se llama Juan, ella le dice Juanete, es un diminutivo. Carlito, Rodolfito y Juanete, el juezito. Ese que, ¿y su cuñado? Ah, es un hijo el clínico. Por favor, ahora se cayó el trapecio, ¿qué me dice? ¿Del trapecio? Se cayó el trapecio. Yo no sabía que era trapecista. No, él tampoco, nunca subió, por eso se cayó. Si lo llevaron al circo para darle de comer a los elefantes, ¿qué tiene que subir al trapecio, la normal? Le dieron, para que le diera de comer los elefantes, ¿sabes lo que le trajo? Un matambre a la calabresa, la vieja. Todavía le dijeron, ¿no ve qué es herbívoro? Y trajo un latón con agua hirviendo, la bestia esta. La chiquita es donde está. Bueno, tengo una sorpresa para usted. Hay una quefada, ¿el qué? Para que no le duela tanto. Es chiquita. Es de Taiwán. Mire, usted va a saber, donde se la dan, no siento, lo siento por otro lado. ¿Usted qué habla, qué habla, si usted no entiende absolutamente nada. El prospecto yo leía y es que estaba... No sabe ni leer, ¿para qué habla? ¿Quién es acá? Yo creí que me iba a decir... Esta intención... Creí que me iba a decir que no me iba a doler, pero si me la da y me duele... No, pero es... Yo le aplico en un lago y usted lo siente en otro. No hay progreso. Sí, sí, mira, ahí va. Muéchale, muéchale, muéchale. No hay progreso. Observe. Adelante. No. Dice vuelta, dice vuelta. Dice vuelta, dice vuelta. Observe esta. Suerte que no la agarró su del día ni Bilardo. Va esta, ¿eh? A ver. Este es claramente en blanco. Ah, pero fue bravísima esta. Bueno, ¿cuándo me va a dar la definitiva? Ahora. Ya. No le digo dónde me duele porque me dejó la... O la cara que nota. Yo no le digo dónde me duele. Pero mire cómo me voy caminando. Parezco el pingüino. Don Quintoba, a ver esta dónde la siente. ¿Qué? ¡Oh, no! A mí no me dio... Pero... A mí... Sí, pero... ¡Venga! Me dio una inyección a mis doleras. Ay, ¿no me dejás darte a mí una inyección? Sí. Date vuelta. Ah, ¿voy a dar vuelta? Date vuelta. A ver si tiene manos suaves. Una seda. Levanto acá. Ay, Aguito. Mire qué bonito. Gracias, mi amor. Mirálo, eh. Notable. Este, una mano... A vos te están haciendo falta hormonas, ¿eh? Sí. Miros, tinta, 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 ser campeón. Miros, tinta, miros. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Llegó el rey del humor. ¿Tomaron toda la sopa hoy? Toda. ¡Ja, ja! ¿Cómo están? Todos los chicos. Estaban los animalitos subiendo en fila al arca de Noé. De repente el elefante le dice a la hormiga. Oiga, hágame el favor, no me empuje. Y ella le dice, discúlpeme, no lo vi. ¡Ja, ja, ja! ¡Regalo para todos! ¡Muchas gracias! ¡Llegaron los regalos! ¡Llegaron los regalos! ¡Llegaron los regalos! ¡Ja, ja, ja! Atención. Una llamada a teléfono. Un chico llama por teléfono y dice, ¿Hola? ¿Con el conservatorio? Sí. Mándeme diez tarros de conserva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Regalo para todos! ¡Regalo para ti también! ¡Llegaron los regalos! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! Atención. Una adivinanza. ¿Cuál es más grande? Atención, ¿eh? A ver si saben. ¿El sol o la luna? ¿Cuál es más grande? ¿El sol o la luna? Diga. El sol. ¿El sol? No. La luna porque sale de noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a la ronda! ¡Vivo, tinta! 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 ¡Viva! Va a dar un chico para lleve todo allá. Lento que después va a tomar la leche, un chico. Disculpe. No tiene humor. Es... A mí me gusta porque con una violeta me encanta. ¡Hola, Luchito! ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Me haces un besito, Luchito. Me regalaron la medalla, me regalaron. ¡Ay, qué lindo! Yo también tengo medalla, ¿sabés por qué? Porque la llevé a la gordo a un concurso y ganó. ¡Ah, anda enloquecida! ¿De qué? De belleza como. ¿Viste esos concursos que después si ganan el premio le eligieron un buen macho? Entonces hacen cruzas para buenos perros, crías y demás, ¿viste? ¿Así? ¿No? ¿Y se consiguió un machito? Sí, pero igual la semana que viene... ¡Pesia! La semana que viene lo tengo que llevar a otro. ¿Ah, sí? Sí, porque está entusiasmada para conocer al novio, ¿viste? Y desfiló todo ahí. Sí, no sabés, divina. Con gente que la peinaba y todo. ¿Con la manta o sin la manta? No, sin manta. ¿Desnuda? Sí, para que la vea bien. Ah, está bien. ¡Gonquitoba! ¡Mío, onquitoba! Tenemos una velada, onquitoba. ¡Venga! ¡Qué bala! ¿Qué tal? Que no me toquen más, eh. ¿Cómo le va? ¡Qué cara de saltada que tiene! Porque estoy muy contenta, onquitoba. Dígale, ¿por qué está...? No, contále vos. No, está contento porque, ¿sabés? La semana que viene va a ir a un concurso. Se va a presentar en un concurso, onquitoba. Un concurso de belleza, sí. Sí, va allí. Sí. No me gusta mucho porque salen... ¿Por qué? ¿Eh? Está de... Salen un poco de nuditas. ¿Eh? ¿Cómo un poco, no? Totalmente. ¿Todas? Sin nada. ¿Sin dónde está la gracia, onquitoba? Sin nada, para que se vea bien todo. Claro. Pero, escuche bien, no le de... ¿La vergüenza dónde está? ¿Qué vergüenza? No, miren, el mes pasado hicimos uno en un parque grande, en Centenario. Así de gente. ¿Lleno? No, cinco. Chiste. Me lo enseñó, virutita. No, pero... No, Cristóbal, mire, quiere decir una cosa? No se preocupe, porque sale... Pero está llena de pelo. Tiene pelo por todo el año. Para el frío, o sea, es bueno para el frío, ¿no? Claro. Muy peluda, sabe todo. Desfila. Sí. Por eso hay gente especializada que va a los concursos a peinar, cepillar y todo eso, el pelo, ¿no? Las cepillan y todo. ¿Usted nunca vio uno de estos concursos? ¿Nunca fue? Es para las razas puras, ¿no? No, yo vi películas suizas, alemanas y vi algunas suecas que son bravísimas, pero... Pero en vivo nunca había uno de estos, no saben cómo es, porque se muestra, ¿no? Hay una pasarela, van caminando para un lado y para el otro. Entonces después están los dueños del otro lado y mirando, ¿no? Entonces, el que tiene un buen macho, elige una linda hembrita y hace cruza. Entonces después tenemos razas puras, sanas, fuertes. ¿Entiende cómo es? Para mí, déjenme dar. ¡No! ¿Cómo va a estar con tal vez que te importa? ¿Usted tiene que ir? ¿Por qué no viene? ¿No le gustaría venir el lunes? El lunes tengo uno. ¿Usted va a ir a un Cristóbal porque... Yo iría, pero la urraca sale a dar la hora acá. Y la llevábamos, la urraca. Eh, ojalá se quedaran con ella. De urraca no hacen concursos. Mi amor, estabas hablando de tu raquita querida. Vamos, mi vida, que te voy a hacer en la pasarela alguna cosita de un raquita. Venga, mi amorcito, con su raquita de mamá. No creo que vaya, no creo que vaya. No creo que lo deje. Bueno, escuchame, el lunes vos venís y la cepillás y todo eso. Yo voy, yo voy. Yo voy y la cepillo, yo me encargo. Mirá, gorda, ¿quién te va a cepillar? ¡Vamos! ¡Hasta luego, gorda! ¡Chao! ¡Ahí me agarró mi lloyita! ¡No quitaba! ¿Para qué me da el jacil? Me invitó. El lunes voy y la cepillo y voy al concurso con ella. Bueno, me hace ningún lado. Acá el único que va a ir a verla soy yo y si hay alguien que le va a pasar el cepillo es papá. Con fuerza, con fe. Sí, tú tranquilo que ahora es una justa cinturita. Escuchame, una cosita, valorizalo. Lo valorizo. Cállate la boca. Aló, ¿le parece la cinturita? Aló. 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 Aló, no, 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 no me da la boca, no me da la bolsa ni me muera. Qué primo de jorgedón este. Este es la boca. ¿Y ahora qué hacemos? Escúchame, tengo una idea. ¿Por qué no te quitas un poco el pantalón? ¿Qué es la idea que tenés? ¿Qué tal vez el tío? Él te puede mirar más. Si sentís frío te lo pones, pero si no... Pero ustedes no se van a ir solos y me van a dejar a mí para... No, no, no. No sé, no, no. Yo voy a decir el jefe, vamos. Bien, caballero. Ahora viene sin pantaloncito. ¡Ey! Mirá, hasta... Bueno, no importa. Pero para el pantaloncito van a tener que esperar hasta después de la tandita. Y llegó el momento de escuchar la cancioncita que nos prometió Zizio. Se llama Los Abuelitos. Je, je. La voy a dedicar a Frank Sinatra, el abuelito de los cantores. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quiere como a sus hijitos, pero nos conciente más. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero nos conciente más. Quiero ir a visitar a mis queridos abuelos, porque ellos siempre tienen chocolates y caramelos. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quieren como a sus hijitos, pero nos conciente más. Los abuelitos son los papás de mis papás. Mi abuelita siempre dice, eres igual a tu mamá. Y yo los quiero mucho, pero no por lo que me dan, sino por todo su cariño y su paciencia que no se acaba jamás. Los abuelitos son los papás de mis papás. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los abuelitos son los papás de mis papitos. Los quiere como a sus hijitos. ¿Te gustó? Sí, sí. Bárbaro. Igualito que Frank Sinatra. No me tomes el pelo. Era un chistecito. Qué actorazo. ¿Sabes una cosa, señorita? Me encanta su calavera. Ay, pirata. ¿Sabes que me gusta cuando se ríe? Ay, ¿por qué cuando me ríe soy más atractiva? No, porque mientras se ríe no habla. ¿Cómo viene la mano, eh? Mira, hace un rato venía bien, pero ahora está llegando bastante más abajo. Es como si, pero como yo no puedo, ay, me pongo a llorar. Pero como yo no puedo, ay, me pongo a llorar. Perdón, señorita. Baila. ¡Ay, claro que sí, caballero! Perdón, perdón, yo me dirigí a la otra, señorita. ¡Ay, le erró por tan poco! Cholo, mirá eso que viene ahí Mirá esa ninfa, mirá qué delantera tiene ¿Qué está diciendo, loco? ¿No ves que esa es la abuela del toto que trae los globos para guinarla? Anda, checato, que son los globos, los globos ¿Para dónde habrá salido? Eso solo sabe Dios ¿Para dónde habrá salido? Eso solo sabe Dios Ay, caballero, esta es la primera vez que bailo ¿Y usted? La última Casado, joven ¿Por qué? Tengo cara de idiota ¿Bailan más chicas? Sí, caballero Bailo, coso, tejo, cocino, lavo los platos, encero los pisos Fuera, bicho Para que se asone la alba y que se apague la soprecita Que noche tan estrellada voy a bailar con mi morenita Miren que hay mujeres fieras, ¿eh? ¿Quién tendrá que cargar con ese monstruo que viene ahí? Mire, aquella, yo, es mi señora Ay, Horacio, qué buen peinado tiene hoy Y qué bien vestido está hoy, Horacio Y esa fragancia, Horacio Qué distinto al otro día, Horacio Se los agradezco mucho Pero yo me llamo Miguel, no Horacio Como te iba diciendo Ya hace seis meses Largué el pucho Largué el escolazo Largué las copas ¿Por qué no largás el baile, rico? Moriendo tu cinturita Bailo contigo, me vuelves loco Esta noche alegre Vamos a bailar Con mi morenita Sí, caballero Bailo No, yo digo si no tiene una curita Que metí el dedo en el pasadil A ver si tienes suerte Sí, sí, sí Sáquate Muéstrale bien Pero a mí me parece que este es medio gargón No te la entendí bien esa última vez Gargón, gargón de gargón Estaba así en el pantaloncito Caballero Hola Eh, triteri Mirá, se enloquecieron hasta la trompeta Este no se le mueve el mojo Este no le pasa nada Escúchame El avión va a partir en todo un ratito o más Sí Nos van a agarrar aquí Hay que matar a ese policía de alguna forma No, no Si tú matas con el tierrito van a venir todos para aquí No sé qué pasa con tus encantos Ha perdido la fuerza Me están fallando los encantos No, es este nabo que no miras Escúchame, hay una solución ¿Por qué no te saques? La blusita Ahí sí, gastas tú a contar de partir Eh, buen día Papito Rito corazón, rico, bonito Para la blusita Bueno, tenés que esperar hasta después de la tandita ¿Sabés una cosa? Ayer me regalaron un buen anillo de brillantes Oh, qué bien Y contame, ¿qué hiciste para que te lo regalaran? Lo mismo que vos cuando te regalaron el tapado de zorro Y mi humor No, mi canto No, mi canto Hay un lío en el peronismo Mamma mía la que se armó Ha quedado solo Herminio Ay, la lucha que la pegó Lo bocharon a dos, sentí Y a casi que no la fue igual Le dijeron que ahora esperen hasta el próximo carnaval Para estas elecciones va la lista azul Es inútil que protesten desde norte a sur Don Castiero Se la tiene que aguantar No pensaba Que lo iban a bochar Para estas elecciones solo Herminio Los rivales que se callen no podrán chizar Y si alguno no quiere borrar No busquen la boleta No la vas a encontrar Don Caputo Angola se va a ir ¿A qué corno? No lo sé No alineados estarán Y entre todos hablarán Solo sé que le han cedido el avión presidencial ¡Ay, Caputo! ¡Ay, Caputo! ¡Ay, Caputo! ¡Ay, Caputo! ¿A dónde vas? Mucho gasto y mucho viaje Pero todo se da igual Pero todo se da igual Pero todo se da igual Y es otra vez presidente Y es otra vez presidente Serás un buen mandatario ¡Eso! Que nadie te tenga envidia Serás un buen mandatario ¡Eso! Que nadie te tenga envidia Aunque tienes muchos años Gobernarás Gobernarás a Bolivia Paz es tensoro Ganó con un grande coro Fue consecuente Y es otra vez presidente 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 Todos hablan ¿De qué hablan? De dinero ¡Ah! Nadie un peso Puede ahorrar Pero cuando llega enero Todos van a veranear ¿Y se oye? ¿Qué se oye? Que el cuchero No se puede solventar Pero cuando llega enero Todos van a veranear Todos van a veranear Todos van a veranear Han vendido ¡Qué vendido! A los unero La bolsera Y el collar Pero cuando llega enero Todos van a veranear Todos van a veranear Todos van a veranear Todos van a veranear En el rompero Todo fue, todo fue a empeñar Pero cuando llega enero Todos van a perañar No te canto, no te canto Sí, mire, es terrible, tengo problemas terribles Es increíble Bueno, mire, muy bien Vamos a hacer una cosa Empiece a contarme su vida desde que era chico Pero qué necesidad Vamos a empezar desde que me casé Que ahí empezaron los problemas A ver, a ver cómo estás Sí, creo que ahora sí Ahora Andá sujeto, deshacelo Eso Aló, caballero ¿Qué opina usted? Eh, caballero Eh Caballero, hola Este ni me hago la payasa, tampoco me mira Vení, vení, este debe ser un humanoide Este no es de atrás Escúchame, la última solución es que te saques la tanguita Pero si a esta altura ya estoy cansada Me quiero tomar el avión y irme arriba a tomar sol Así que la tanguita Así que la tanguita me la quito Quítame, quítame Vení, admiradores va a tener toda la vida Dale, seguí, sentate Dale, sácate la tanguita ahora Eso me gusta La tanguita no Tenemos tiempo Si ahora se fue policíta Puedes ganar la tanguita Lo van a tener que esperar hasta la próxima semanita Esto ha sido un hiperhumor Fue la risa que echa color Siempre por este canal Viene a encender la emoción Su diversión semanal Su diversión semanal El buen humor volará en libertad Esto ha sido un hiperhumor Fue la risa que echa color Siempre por este canal Viene a encender la emoción Su diversión semanal El buen humor volará en libertad Esto ha sido un hiperhumor Fue la risa que echa color